Un saludo para la raza trabajadora No se ve o yo estoy ciego No, si se ve Así es como se les quitan el cheque aquí en Estados Unidos Aquí necesito uno de los grupos buenos Que decían que estaban allá abajo ¿En dónde era? En San Bernardino Que nunca los vi trabajar Pónganse pilas compas De abajo Ya me voy Tengo que seguirle allá